¡Anda, morrenita! Lo que deseaba es darte mi amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la ve María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena ¡Anda, morrenita! Quiero besar el dulito pelo Quiero besar el dulce rojo Delito pelo, querido cuerpo Pero más lindo tiene los ojos Ya me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la ve María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena ¡Solta, solta, solta!